Y que sé cómo amarle el camión, hago en mí. Ya no soy la misma, soy otra mujer desde que él me miró. No puedo comprender, me emociono con verlo. Sé que es un hombre más y he tenido tantos. Debo de saber que es un hombre más, solo no más. Quisiera llorar, quisiera gritar a partir de hoy. Quisiera llorar, quisiera gritar a partir de hoy. Ver que enloquecido mi amor, no lo sentí. Miedo pobre, querido comprender lo que él despertó en mí. Es más que amor, es más que amor. Es más que amor. Gracias. 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 Gracias.